Y dice así, coño. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el baño de la gachita se ha formado la corredera, en el baño de la gachita se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus cámaras, sus ciegas, allá fueron los bomberos con sus cámaras, sus ciegas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el cuarto de tola, que toquió candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. En el cuarto de tola, que toquió candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Que ya no hay mucho ahí, y luego traigan a Diego, porque murió a tú también, y la padre a que toquen. El cuarto de tola, que toquió candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. El cuarto de tola, que toquió candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. El cuarto de tola, que toquió candela, con el grupo de tola, con el grupo de tola, se compone la canción. El cuarto de tola, que toquió candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Ay, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de tola, que toquió candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Un saborcito, voy a ver. ¡Fúyale! ¡Vaya! Échale pipi, vaya. ¡Fúy, fúy! Que así fueras para estudiar, vaya. Alfredo Violera Rojas en la percusión, vaya. Y eso es todo, vaya. ¡Fúy! ¡Fúy! Y otra vez. ¡Fúy! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Se quedó dormida y no apagó la vela En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera La Cachimba se ha formado la corredera